Paso en tus brazos, compara el susto en el otro local Disimular, levantando el cuento, compara el cine pa' buscar tus cabellos No se le cumplen tus pecados, salido en el bar, lo que se está comportando Disimular, quedó muy respirado, levantando el baje, apelificado Quiero que aprende a fingir un mal, para no mostrar lo que siento Quiero que aprende a fingir un mal, para libertear lo que pienso Todo ese mundo en la puerta y escucho un encante de los que se van Disimular, quedó muy importante, debemos ir en coste más de por donde Quiero que aprende a fingir un mal, para no mostrar lo que siento Quiero que aprende a fingir un mal, para libertear lo que pienso Quiero que aprende a fingir un mal, para no mostrar lo que pienso Tengo que aprender a ti y mi mamá, mi lo peor lo que pienso. Tengo que aprender a ti y mi mamá, ya no vamos a lo que siento. Tengo que aprender a ti y mi mamá, mi lo peor lo que pienso. Tengo que aprender a ti y mi mamá, mi lo peor lo que pienso. Tengo que aprender a ti y mi mamá, mi lo peor lo que pienso. Lo peor lo que pienso, lo peor lo que pienso. Algunas cosas son fácil Algunas cosas son fácil Algunas cosas son fácil Por acá, de esa mica, de todo el encanto Te he visto reducido, presa al llanto Y a la fortuna especial Por acá, de la vida, si descosina Suscribete con el alma herida Y te peguete a romper Como el libro de la verdad, la verdad es que es un beso Era la montada de un reloj para el amor Y era la misma fantasía De cumpliría y de reíría de los dos Algunas cosas son fácil Oh, 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 no hay gasto límite Algunas cosas son fácil Oh, 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 no hay gasto límite Hoy quizás, tras un filo, se me guardó un rescate Me fui avivando en otro par de escapes Me vi mis aviones boicotear Todo el tiempo me aprendiendo Será como tú Era programable en cuestiones del amor Y en la misma fantasía Me fundía y me reía en riesgo Perdido estoy Perdido estoy Perdido estoy Perdido estoy Perdido todos, saben que son Perdido estoy Perdido estoy Perdido todos, perdido Algunas noches son fácil Oh, 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 no hay gasto límite Algunas noches son fácil No hay gasto límite Lo, la o la